El motivo de esta visita mía Primeramente, el motivo de esta visita mía Ustedes están acompañados todos los días y tienen ver a la dicha la alegría de estar con el señor Pascual entonces es seguramente algo muy lindo, muy importante Quiero venir esta mañana aquí a la parroquia en Santísima Trinidad para decirles que aún en este tiempo tan difícil de cuarentena donde no podemos desempeñar nuestras actividades donde no podemos reunirnos Igualmente los estoy acompañando todos los días en la Eucaristía recuerdo a todas mis parroquias a todas las personas aquí esta mañana veo que hay los jóvenes chiquistas el Ministerio de Música el Ministerio de Liturgia algunos miembros de la comunidad realmente me da mucha alegría poder compartir con ustedes y quien sabe que a través de estos medios de comunicación también comparten con nosotros la comunidad, las familias que están en sus casas entonces el motivo es este acompañarles hacerles sentir que como pastores como mismos estamos con ustedes y rezar con ustedes fíjense la lectura de esta mañana quiero empezar la lectura con las palabras del profeta Zacarías de la primera lectura da gritos de júbilo hija de Jerusalén mira a tu rey que viene a ti justo y victorioso humilde y montado en el burrito él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de la guerra romperá el ángel del guerrero y anunciará la paz a las naciones viene el rey victorioso o al mismo tiempo humilde esta lectura de Zacarías dice abiertamente que la humildad y la justicia presidían una antítesis rompen los arcos de los guerreros y construyen la paz diríamos que la humildad y la sencillez son actitudes no tan comunes en el mundo de hoy pensemoslo la cultura moderna más bien esta cultura estimula la competencia a ver quien es el más fuerte a ver quien llega a lo más alto del poder a la cima de la sociedad y esto entonces nos hace pensar bastante a nosotros hasta muchos critican a nosotros los católicos porque impulsamos estos valores de sencillez de humildad como si fueran cosas que no vienen al caso que deberíamos más bien dejar atrás estas situaciones entonces fíjense por un lado los potentes de la tierra muestran su poder y a un político económico social desplegando sus fuerzas ostentando con orgullo lo que tienen y lo que son capaces de hacer tres o dos de más pero que genera esto de los amigos piensen que estas mismas personas que deberían cuidar de la gente y de la comunidad muchas veces aprovechan de la misma comunidad y de la misma gente el profeta Zacarías en cambio nos dice que este rey Mesías es constructor de la paz y nos invita a nosotros también a ser constructores de la paz por eso diría que el esfuerzo nuestro es saber silenciar callar las armas de la justicia de la injusticia de la pobreza de la confrontación de la desigualdad del otro y callarnos con nuestras actitudes positivas con nuestros hermanos hacemos unos dos años celebramos el quinto congreso americano misionero de Santa Cruz en julio justamente en estos días ya estábamos cerca a la celebración del mismo congreso y ahí decíamos una cosa importante tenemos como discípulos del Señor asumir un compromiso de ser misioneros de la reconciliación de la misericordia y utilizábamos ahí dos palabras pasar de una cultura caimita de la que es Jesús caim la cultura de caim es quien mata al hermano quien por el orgullo por la subempia llega a matar a su mismo hermano y pasar de esta cultura al estilo de caim a la cultura samaritana el buen samaritano que se para en el camino para ayudar a quien había sido golpeado por parte de los ladrones y asaltantes fíjense que estas culturas están contrastadas en los de hoy cuantas veces todavía vemos la violencia en nuestros medios cuantas veces lastimosamente actuamos de manera irracional no somos capaces de perdonar no somos capaces de reconciliar entre nosotros es por eso que cuando nosotros miramos a este Mesías humilde descubrimos en él que ha actuado con las armas del perdón y de la misericordia Cristo actúa con las armas del perdón y nos pide a nosotros entonces actuar de la misma manera pregunto es fácil es fácil todo eso diría que no en el evangelio que acabamos de escuchar fíjense que el mismo Jesús nos dice te doy gracias Señor porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla los secretos de Jesús revelados a cada uno de nosotros que estamos aquí esta mañana y cuáles son estos secretos el primero Dios era venido a mostrarnos revelarnos el amor de Dios Padre entonces a sentir que somos hijos y que tenemos un Padre que es misericordioso y compasivo así lo hemos proclamado en el sábado de esta mañana misericordioso y compasivo rico en gracias granos muestran otras cosas el segundo secreto de Jesús esta revelación es dada a la gente humilde y sencilla a los pequeños no a los potentados no a los grandes ¿por qué? porque potentados grandes son orgullosos y no son capaces de escucharlo la gente y sencillez ¿qué es al final la humildad la sencillez? no consiste la humildad decir yo soy pequeño humilde porque soy pobre no es esto hasta puede haber soberbia altanería en las mismas personas pobres cuando se encaprichan cuando no quieren escuchar cuando se apartan de los demás entonces no es esto no es tampoco declararse o alguien dice no yo no puedo hacer nada soy pequeño soy humilde por favor déjeme ahí yo no voy a poder cumplir con nada no esta no es humildad yo la llamo flojeritis aguda porque no quieren trabajar no es la humildad la humildad al estilo de Jesús es hacerse siervos por amor cargar con la vida las pasiones las dificultades de nuestros hermanos con sencillez al estilo de Jesús y al estilo de Dios podríamos hasta definir la historia de Dios Padre la historia de Jesús como la historia de la humildad presente en medio de nosotros la historia de la humildad de la misericordia pero al mismo tiempo esta humildad se afianza en la verdad la persona humilde no se echa atrás cuando hay una injusticia la persona humilde no calla cuando alguien miente con caridad con respeto propone justamente la verdad siempre porque la verdad de Dios nos hace valientes en el mundo de hoy queridos amigos la palabra de Dios de hoy de verdad que nos ayuda a reflexionar bastante canta de alegría comunidad dice Zacarías porque llega el rey manso y humilde pero al mismo tiempo victorioso con su humildad y su entrega de la vida Cristo vence en el mundo de hoy y Cristo nos acompaña cuando nos dice vengan a mí ustedes que están agobiados y abusados es Cristo que nos acoge y nos acompaña cerrando esta reflexión de los amigos en este tempo de pandemia donde pensamos que todos están derrumbando las dificultades crecen la vida en familia es difícil el trabajo se vuelve incierto fíjense en todo eso estamos llamados a actuar con sencillez con humildad al servicio de nuestros hermanos y acompañados por Cristo somos vencedores como Él ánimo que haya comunidad como decía al comienzo de esta humildad me da mucha alegría estar aquí y compartir con ustedes esta mañana y tengan por cierto que los recuerdo cada día mis oraciones y recuerden que también que ustedes adiós para que siga adelante como pastores de esta iglesia de esta iglesia